Nintendo cerró el emulador Yuzu y con esto lastimosamente también cayó el Citra Por lo que ahora mismo no se puede conseguir desde su página oficial Así que como todo el mundo está desesperado por descargar el Citra nuevamente Hay gente aprovechándose creando páginas falsas que meten virus a tu PC Así que vengo a salvarte y en este video te voy a enseñar como descargar Citra Tanto para Android como para PC, incluso con online Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Lo primero es que quiero que vea Citra sigue funcionando a la perfección Puede seguir teniendo todas las funciones que tenía, incluso online Que ahora mismo hay gente jugando, sobre todo al Monster Hunter Y como ves los juegos siguen funcionando a la perfección Pero si buscamos la página oficial de Citra nos va a aparecer este mensaje Por lo cual ya no podemos bajarlo de ahí Entonces, ¿de dónde podemos bajarlo? Si buscamos Citra en Google ahora mismo nos salen bastantes páginas para descargar De hecho existe una página que se llama Citra.com que contiene el emulador Y hasta dice que contiene algunos juegos El problema es que con tantas páginas nuevas creadas hay mucho scan, páginas con virus Así que te voy a enseñar las tres formas seguras de tener Citra Y sobre todo tener nuevas actualizaciones para mejorar el rendimiento de los juegos Pero primero vamos con lo que no tienes que hacer Y es que como te dije, si ahora mismo buscas Citra en Google Te aparecen un montón de resultados Mucha gente está recomendando esta página que es la que aparece de primera Pero ojo que esta página es puro virus No vayas a descargar nada de aquí De hecho ninguna página que tenga un dominio similar a este Porque también hay con otros emuladores Es confiable Es una página que está llena de virus Así que no descargues nada de aquí Entonces vamos con el primer método que sí es confiable Y es descargar el propio Citra Pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo al patrocinador de este video CaseOff Se ofrece claves de software OEM 10% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de CaseOff no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las case de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la case de Windows Seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Entonces vamos a usar la página de WebMachine Por cierto todos los links como siempre Van a estar en nuestro Discord Link en la descripción Esta página lo que hace es almacenar Páginas de internet vieja Archivos y demás Y la gente lo utiliza precisamente para guardar Todo aquello que no quieres que se borre de internet Si buscan aquí la palabra Citra Que este link nuevamente va a estar en el Discord Les aparece aquí la recopilación Que ha hecho la gente de este emulador Tanto para Android como para PC Linnos y más Y como ven esto tiene puntuaciones de la comunidad Por lo cual ustedes van a saber cuál es seguro y cuál no Yo recomiendo esta de aquí Es la que más tiene puntuaciones Si damos clic nos aparece esta pantallita Simplemente bajamos acá Acá tienen los comentarios de la comunidad Y lo que tienen que hacer es Por acá donde dice Dogland Options Es que vamos a poder descargar lo que queremos Simplemente nos vamos aquí donde dice Show All Se va a mostrar todo Y aquí nos muestra los diferentes archivos que tiene Como ven tienen para Linux Para Android Que aquí tiene la APK para Android Tienes la última versión para Mac Y tienes las versiones para Windows Que esto va a tener de las últimas versiones que salieron Por lo cual la mayoría de juegos funcionan a la perfección Simplemente dan clic en el que quieren descargar Por ejemplo yo voy a descargar este para Windows Y una vez que la descargue Va a tener su archivito En mi caso es un archivo SID Entonces le doy clic derecho Extraer aquí Y aquí se nos descarga la carpeta con nuestro emulador Y una vez abierto Funciona a la perfección Eso sí Cuando diga telemetría Vamos a marcar que no Y esto es porque recuerden que Nintendo puede espiarlos Si siguen usando estos emuladores Porque tienen la base de datos básicamente de Citra Tanto como de Yus Entonces hay que desactivar la telemetría Para eso es muy fácil Nos vamos aquí a emulación Nos vamos a configurar Y en general nos vamos a la opción de web Y aquí donde dice telemetría Lo vamos a desmarcar ¿Cuál es el problema de este método? Que si bien tenemos el Citra original Pues ya no tendremos actualizaciones Los juegos que estén buggeados O los juegos que no funcionaban bien Ya no los vamos a tener De hecho tampoco vamos a tener el online Si quieren que les enseñe Cómo activar el online nuevamente Comenta la palabra pepino en los comentarios Pero entonces Vamos con el segundo método Y el segundo método Es descargar estas versiones de Citra Que tenemos por acá Que esta la creó el señor Pablo MK7 Que era un desarrollador del propio Citra Era un programador Estas versiones son basadas En el propio código de Citra Y con ellos crean unas nuevas versiones Ya saben que el emulador Citra Era de código abierto Así que esta gente simplemente cogió ese código Y hizo su propia versión La de este señor es confiable Porque era desarrollador del propio Citra Y aquí tenemos versiones Para Linux Para Mac Para Windows también Como ven por acá Estas versiones se siguen actualizando Y mejorando los juegos De hecho miren que La última actualización Fue de hace dos días Hace dos días Podemos ver que Siguen trabajando Van a tener el link En la descripción Para descargarla Pero el problema De estas versiones Es que para Android Las actualizaciones No son tan fuertes O no son tan constantes Y para eso tenemos Segundo nuevo Citra Por decirlo así Que también les voy a dejar El link en la descripción Este es un Citra Enfocado a Android Y este también Lo actualizan cada rato Aquí la última versión Es de hace cinco días Y es el Citra MMJ Si se le conoce esta versión La versión ahorita De PC Era el Citra de MK7 Simplemente hacen click Aquí en la APK Y se les descarga Y ya la pueden instalar En su teléfono Bueno yo por acá Ya tengo descargada La versión del Citra MK7 Y ojo que con esta versión Windows nos va a preguntar Si estamos seguros De instalar esta aplicación Porque al ser una aplicación Creada por la comunidad No tiene un registro De pago de Windows Así que él no sabe su fuente Pero ya le digo yo Que es confiable Ya la pude analizar Entonces simplemente Le damos en más información Y le damos en ejecutar De todas formas Y como ven Es exactamente igual Que el Citra Ya que es básicamente eso Coger el código Y actualizarlo un poquito Aquí ya desactivaron Las opciones de telemetría Ni siquiera existen Por lo cual Nintendo ya no los va a poder esperar Y las opciones de multijugador Ya vienen activadas por defecto O por lo menos La mayoría de las veces Ya viene funcional Que si no les funciona Pues eso es lo que les dije De comentar abajo Para que les haga un video Y ahora vamos con el tercer método Que es un emulador Completamente nuevo También sigue siendo basado En el código Citra Pero hecho por personas diferentes Que no estaban vinculadas con Citra Se llama Line3DS Y también recibe Muy buenas actualizaciones Es este emuladorcito Que tenemos por acá Que si lo abrimos Funciona igual que el Citra Ya ven que toda la interfaz Es lo mismo Porque bueno Es básicamente su código Funciona también el online Si nos vamos al multijugador También funciona Pero como ven Está hecho por personas distintas En cuanto al rendimiento Aquí si tenemos bastantes cambios Con respecto a los juegos Y es que si nos vamos a esta comparación Que hizo nuestro amigo Del canal Alex Game El emulador Line3DS Le saca bastante rendimiento A las versiones del Citra De por ejemplo Pablo MK7 Saben que esto en PC En Android Les recomiendo probar La versión que ya les mostré Por ejemplo Miren la cantidad de FPS Que les saca En el Mario Kart El Line3DS Al Pablo MK7 Así que ya saben Pueden aumentar ahí su rendimiento Dependiendo del emulador Así que ya lo saben No se confíen De esas páginas nuevas Que están saliendo por internet Y si quieres saber Cómo descargar el Yuzu Con tranquilidad también Para que no te llenes de virus Te dejo este video por acá Suscríbete Que aquí siempre te subo Contenido de emuladores De calidad Para que no te confundas Los quiero mucho Bye bye